Una cruz de manera de la más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta a la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar en mi velorio Una cerrada por la madrugada Guardo ya mi cuerpo, estoy junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que nascó en tu esquina de mi sepultura Como agua bendita, que no te quita Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar en mi velorio Una cerrada por la madrugada Gracias, gracias, muchísimas gracias Está complacido por acá, para el muchachón Que pedirle a este temita Ya por supuesto ahí están Recuerden que si los traemos